¡Corre por lo que más quieras! ¡No minas atrás! ¡Son ellos! ¡Son políticos en campaña! Estamos locos por explicaros nuestras medidas. Persecuciones, acción, terror, eslóganes horribles. Es A la caza del indeciso, el thriller donde los votantes indecisos intentan huir de la campaña electoral. Si nos dais vuestro voto, os prometemos empleo, mejoras salariales, pensiones. Son la presa más codiciada. ¡No hagas ruido! Están en campaña y mienten más que Pinocho. Si nos encuentran, seguro que nos prometen el cambio. ¿También están en la tele? Rápido, vámonos, antes de que aparezcan haciendo el chorro en el hormiguero. Cariño, he conseguido despistarles. Les he gritado que soy apolítico y han desaparecido. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡No! ¡Me están dando la chapa! La chapa de mi partido, y un morígrafo, y caramelos todos los que quieras con tal de que nos voten. A la caza del indeciso, el próximo puede ser tú. Si eres un indeciso de esos, que no votan siempre al BMW.